Ven Espíritu Divino, el agua apaga el fuego, pero el viento lo aviva. ¿Por qué al Espíritu Santo se lo asocia con el fuego, el agua y el viento al mismo tiempo? El Espíritu Santo es fuego espiritual porque cuando se lo permitimos, el quema nuestros males y los reduce a cenizas, destruye el pecado, el egoísmo, la vanidad, la pereza, la tristeza, pero luego viene como el viento arrastrando esas basuras y cenizas que quedan todavía en el alma. Y finalmente se derrama como lluvia que termina de limpiar toda impureza. A veces es agua que cae suavemente, otras veces es un torrente lleno de ímpetu y furor que arrasa lo malo con toda su potencia de santidad. Nosotros a veces le exigimos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida de determinada manera. Quisiéramos que cayera siempre como lluvia mansa o preferiríamos siempre el calor del fuego o desearíamos una suave brisa. Pero él viene siempre de distinto modo, viene como a él le parece. En realidad viene como más lo necesitamos, aunque a veces no podamos comprenderlo, aunque nos resulte incómodo.